Hay algunos padres que piensan que cuando les ponemos normas y límites a los niños vamos a anular su personalidad y esto no es en absoluto así. Cuando a un niño le ponemos normas, le ponemos límites, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos dando seguridad y le estamos facilitando que adquiera el autocontrol. ¿Por qué? Porque el niño sabe perfectamente por dónde hay que ir. Si no, cuando los niños no tienen normas ni límites, muchas veces están tan perdidos que van como dando bandazos a ver si alguien me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Porque cuando los niños son pequeños no saben lo que está bien, lo que está mal y necesitan que sus adultos de referencia, que son su padre, su madre, se lo digan. Las normas y los límites se pueden establecer desde que los niños son bien pequeños. Es verdad que tampoco le vamos a poner normas y límites a un bebé cuando el desarrollo del lenguaje todavía no está adquirido, pero por ejemplo, en torno a los dos años y medio, tres, ya es una buena edad en la que los niños pueden entender bien las normas y los límites. Pero habría que adaptarlos a la edad que tienen. Por ejemplo, en esta edad, ¿qué hemos dicho? En torno a tres años. ¿Qué ejemplos de normas podríamos poner? Pues no gritar, que es una cosa muy habitual que hacen los niños de esta edad. No pegar, no lloriquear, o sea, cuando quieras algo no vale pedírmelo ahí en plan con el llanto y obedecer a la primera. Por ejemplo, esas cuatro normas podrían prácticamente, con estas normas, estamos condensando todas las dificultades que se encuentra una madre o un padre con un niño de esta edad. ¡Gracias!